Luis Fonsi le pidió matrimonio a Adamari López en su casa familiar en Puerto Rico, en compañía de sus padres. Me pongo romántico. No cabe duda que la relación de Luis Fonsi y Adamari López aún sigue dando de qué hablar, pues fueron muchos los momentos que esta pareja compartió y en cada uno de ellos siempre se encontraban sus familias. Salud mi familia. Y es que tanto como Adamari y Luis Fonsi son personas que son muy apegadas a la familia. Por ejemplo, cuando el puertorriqueño decidió darle la sortija al intérprete de Gata Salvaje, organizó una cena en su casa familiar en Puerto Rico, en la cual asistieron los padres de Adamari y, por supuesto, sus futuros suegros de la chaparra. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Por otro lado, tenemos el día más feliz de la pareja, el cual fue su boda, donde los padres del cantante puertorriqueño asistieron muy contentos, pues Delia y Alfonso Rodríguez recibieron su futura nuera con cálidos abrazos y llenos de emoción. Lo que nos hace ver que dicha relación entre los padres de Fonsi y la chaparrita era muy afectuosa. ¡Ándale! La chaparrita era muy querida por sus suegros. Es tan hermoso, es tan hermoso, sin palabras, ni una. Sin embargo, no eran los únicos con una estrecha relación, pues de igual manera Luis Fonsi y los padres de Adamari también se llevaban de maravilla, pues durante algún tiempo los padres de la actriz les gustaba visitar a su hija en la mansión que ambos tenían, por lo que se cree que convivieron mucho, además de que nunca se conocieron rumores sobre pleitos o malentendidos entre ellos, ni siquiera cuando la pareja se separó. Un genio millonario playboy filántropo. Por otra parte, Luis Fonsi dejó claro el tipo de relación que tenía con sus suegros, pues después del fallecimiento del señor Luis López, se pudo observar que el intérprete de Despacito asistió a su despedida en Humacao, Puerto Rico. Cabe mencionar que la pareja ya se había separado, incluso Adamari estaba embarazada de Alaya y junto a ella estaba Toni Costa. Lo único que puedo decir es que mi corazón me dijo que debía estar ahí, fue un gran hombre y me pareció bonito compartir un momento así. Fue lo que reveló Fonsi para el diario Primera Ola. Asimismo, los medios le preguntaron a su actual esposa sobre Agueda López, sobre el momento que protagonizó su esposo, a lo que ella respondió. Fonsi quiere mucho y respeta mucho a la familia de Ada y, por supuesto, tenía que estar allí sin ninguna duda. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Adamari López tuvo mejor relación con los padres de Fonsi que con los de Toni Costa? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.